no puedo enviarlo, no sé por qué no enemigo no enemigo no enemigo? no, yo digo no enemigo buenas noches oh no he entendido ni verga gente, pero todo el mundo está todo el mundo está ¿de dónde estás? de España España sí, España no, no hay nada no, no hay nada no, no hay nada no, no hay nada hay algo que hay si me tienes una casa para que me guste para que me guste si me guste si me guste si me guste si me guste no hay nada se me guste si me guste ¡Hadí, extra! ¡Oh, eres que más quej, Tahiri, loj, fin! ¡Pasí, aprané uva! ¡Se, kompo, que jen me de njerës, que... ...nuk i kamarra, por que, ¿sas, aprané? ¡Hadí, dumnet lullet, njerës! ¡Dumnet lullet, përvalo, i porzit, más quej! ¡Se, di, aj, kini, shek, a loa, ¡Hadí, marrë, dumnet lullet, njerës! ¡E pletsej! ¡E pletsej, dingi, vingi! ¡Hadí, dumnet lullet, njerës! 7, 8, 9, 11... ¡Le ishin! ¡Le ishin, be pletsejni! ¡Koko, kusëme, lup, big, mes! ¡Pamos, papos, tovare, por tres, tovare, por tres, tovare, por tres! ¡Uh, zute, marrë! ¡Shum, përzemre, kemi, Tahiri! ¡Valla, shepranu, vese, e kum, e kum, e kum qyru pak, me di kam lajf, e tane, sën kapelqyhe. ¡Hadí, hadí, hadí, për pes, kukum, kallaj, pasharët! ¡Hadí, për pes! 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 paragraphote bujtonyeah! ¡Hadí, për pes! Për pes! Po ná lug, voilà, inshtuja me ba full. Es que te aban. Hei, men, ya besitlió. Se puede dar, se espelió y trilló. Yo ves de truquímia. Hocescó un bien mega que se me quede café. ¡Llegamos con puro tap-tap! ¡Llegamos con puro tap-tap! ¡Quince segundos! ¡Quince segundos! ¡Snipeen gente! ¡Un snipe! ¡Un snipe! ¡Un snipe! ¡500 puntos! ¡500 puntos! ¡500 puntos! ¡Una pistolita! ¡Alguien con una pistola gente! ¡Llegamos! 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 ¡Nos vemos! ¡Valerie, Evie, Mel, María, Pichu, Ana! ¡Llegamos! ¡Llegamos! ¡Gracias! Bani lojka njës Hërës këpë gja vetë e di e voli Falemenderit dhurauta Falemenderit këllë Aji, fare me qitë Tha shau bo, mëse hini nëjë thera Mëse kope nëjë Nëjë grajzi Një hini nërë pan thalla Un nëbolë këjë Përta Un nëbolë këjë Përta Përta ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!